Este valle es la plenca de una mano gigantesca Sus montañas son teñidas verde y azul Con una suave brisa y un sol, un portín escarchado Vigilando todo el día los vuelos de las aves Junto a un hombre Miguel Ángel le dijeron que hacer Leyendas que se cuentan en los cerros de duendes clandestinos Que pintó con los colores el canto de las aves Los llanos, los cerros, los ríos de este valle Y poetas que le canten estos versos Los versos de este valle Este valle es testigo de las tardes de tertulia De esperanzas, de emociones que avivan las sonrisas Su gente y su folclor dejarán Una de tradiciones Los sustos del trailero en el cerro con la novia La carreta sin los huelles, la cegua y el cadejo Y en las miradas, dulces y amargas Que pintó con los colores el canto de las aves Los llanos, los cerros, los ríos de este valle Y poetas que le canten estos versos Los versos de este valle Que pintó con los colores el canto de las aves Los llanos, los cerros, los ríos de este valle Y poetas que le canten estos versos Los versos de este valle 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 CC por Antarctica Films Argentina